Tal parece que el encierro no es una opción, sino el método que toda la sociedad debe utilizar a fin de que el contagio por el coronavirus se logre controlar. Es por eso que en Enlace Judío te damos una lista con 10 series o películas que no te debes de perder en este tiempo de encierro. El Mossad es el servicio de inteligencia israelí y sus historias de espionaje son más que extraordinarias. Sin embargo, estas historias siempre se mantienen ocultas y el que muchas de ellas salgan a la luz en una serie protagonizada por los mismos agentes del Mossad es sin duda una gran oportunidad. Continuando con las historias de espionaje, la película de El Ángel es algo que sin duda no te puedes perder. La historia es real y nos presenta Ashraf Marwan, un hombre que de la noche a la mañana decide colaborar con el servicio de inteligencia israelí. Lo sorprendente es que Marwan es nada más y nada menos que el yerno del entonces presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, lo que convierte a la historia en sumamente interesante. Y es que ¿quién se puede resistir a aquellas películas que nos presentan una historia de la vida real? Tal es el caso de Operación Final, una película que paso a paso nos narra la captura del exoficial nazi Adolf Eichmann, una captura hecha por miembros del Mossad en Argentina y que solo por eso, representa uno de los mayores éxitos en la historia de la inteligencia israelí. Pero no todo en la historia de la inteligencia israelí son casos exitosos, y la serie del espía es ejemplo de ello, pues la serie nos narra los últimos años de vida de Eli Cohen, un espía del Mossad que se infiltró exitosamente en la sociedad árabe, llegando a recaudar valiosa información para el Estado de Israel. Sin embargo, la ficción también nos puede brindar mucho entretenimiento, y ese es el caso de la serie israelí Hostages, que nos presenta la trama de una mujer cirujana que de la noche a la mañana se encuentra en un dilema crucial cuando su familia es secuestrada. Enterarse de la petición de los maliantes, es escalofriante, y es esa la verdadera trama de la historia. Pero si hablamos de series israelíes, no podemos dejar de mencionar a Fauda, pues a pesar de que la serie no es reciente, sigue representando un gran éxito de Netflix, sobre todo últimamente que está disponible una nueva temporada. Fauda nos habla sobre el interminable conflicto palestino-israelí de un modo sumamente entretenido. Si queremos ahondar en el tema del holocausto, Netflix también nos ofrece varias opciones. El fotógrafo de Mauthausen nos muestra una cara poco conocida del holocausto, los prisioneros españoles en los campos de concentración. Además de ello, el fotógrafo de Mauthausen nos comparte la historia real de un prisionero que desafió las reglas de los nazis. Para quien está dispuesto a pasar más horas frente al televisor, solo tiene que poner el primer capítulo de la serie Circle of Evil, pues con tan solo unos minutos, cualquier espectador quedará enganchado de la historia. Una serie que nos habla sobre el ascenso de Adolfo Hitler al poder y de sus amigos, y no tan amigos, más allegados. Continuando con las historias de la vida real, tenemos Operación Hermanos, un film que trata sobre la operación del arriesgado intento de rescate, que llevan a cabo un grupo selecto de jóvenes israelíes para sacar a los judíos de Etiopía y conducirlos bajo su mando de manera segura al Estado de Israel. Un reto nada sencillo, que te mantendrá con el pulso al máximo a lo largo de toda la película. Finalmente, está la serie Stiesel, que nos presenta la comunidad judía ortodoxa de Israel, y nos permite pasar hasta la intimidad de sus hogares para conocer sus hábitos, sus costumbres y sus secretos. Aquellos secretos que se entretejen en un sector de la sociedad bastante particular. Es así como Enlace Judío te recomienda entretenimiento con cultura, pues el tiempo en casa siempre se puede traducir en un aprendizaje que no te debes perder.